Es la canción de Aladín, es la canción de Aladín, es la canción de Aladín, Aladín, sí señor. ¡Buenas! Mi nombre es Timolobo y vamos a jugar el juego de Aladín para la... No, perdón, para la... SEGA, ¿SEGA qué? SEGA Genesis. Bueno, para la SEGA Genesis. Vamos a empezar. Se puso una demo o arrancó solo, no sé, me parece que se puso la demo. A ver si podemos sacarlo. Ahí. ¡Uy no, se reinició! Bueno, ahí empezamos. Está bien, me parece que yo lo voy a sacar sin querer. A ver, no me importa eso. A ver, no me importa tampoco eso. Tampoco me importa eso. Bueno, a ver, vamos a empezar haciendo el bailecito de siempre. ¡Uy, me voy de la pantalla! Bueno, con esto tiro bombas. Ah, pero tengo... Tengo poca cantidad de bombas para tirar, así que mejor no las desperdiciamos. Con este apego. Con este asalto. Y con... Bueno, listo. Ya tengo los controles y vamos a empezar. Tenemos una estética así muy de Medio Oriente, muy al estilo de Prince of Persia. Así que vamos a empezar, vamos a hacer la gran fakir. Mirá, mirá. Ah, pero los fakirias no eran de India. Bueno, esto es cualquier mejo lanza. A mí me parece que acá está todo mal. Pero no importa, porque está muy bueno. Ah, ¿era en India? Ah, yo pensé que era en Arabia. Mirá, ¡ay, me quemo, me quemo! Mirá lo que me están haciendo, Henry. Bueno, ahora vamos a empezar a jugar. Saltamos, agarramos la manzanita. ¡Ay, no me creé! La manzanita. Las bombas. Eso es un fakir. Tomá. No era un civil eso, era un... Un arcabueta era eso. Mirá, mirá como bailo la musiquita. La servita de Aladín. Para los que no conocen Aladín. Aladín fue un... Un chino. Hace, no me acuerdo cuántos años, que robaba todo y le daba a los pobres. Como Robin Hood. Me parece que... Ah, no, le puse la pausa. Bueno. Y le daba a los pobres como Robin Hood o alguna cosa así. Como se había afanado... Se había afanado todo en... No me acuerdo cuántas noches, como un mil y pico. Una cosa así, no me acuerdo. Y después iba a una caverna y decía, abre este sésamo y se abría. Y adentro estaban todos los tesoros que se habían afanado. O algo así me parece, no me acuerdo. Bueno, se me está apagando la lámpara. Se me apaga la lámpara y me muero. Suerte que no me da ni a la caída. Porque ahí se me... Mirá cómo me tiran cacerolas. Cacerolas me tiran. Y después... Andan diciendo que no tienen para cocinar. No tienen dónde cocinar, me parece. Mirá, mirá cómo tiran. Mirá cómo tiran. Se me apaga la lámpara. Y se me aseguró que se me acaba el tiempo como en el video anterior. Así que voy a seguir. Me caí de vuelta. Pero no importa. Porque le esquivo todas las cacerolas. No importa. Salto por acá. Y bueno, si se dan cuenta, la música hace... ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Ay, me caí de vuelta! Suerte que en este no me muero el caer. Porque la verdad que... Se va a... Vamos de vuelta. Tac. Bueno, algo pasa con los controles que no puedo... Mantener la del costado y la de saltar a la vez. Tengo que hacer así. Y me caí de vuelta porque tiene un efecto loco ahí de que se rompe un poco. Los 250 son la cantidad de puntos que voy juntando hasta el momento. Porque estos juegos todavía... ¡Alu! Y a las 3 de la mañana, sí señor... A las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana, con Aladí. Bueno, vamos a seguir por acá. Eso se puede agarrar. ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Uy! ¡Dos me pusieron! ¡Dos cacerolas! Hasta hace... Me está a punto de apagar la lámpara, así que... ¡Ah! Bueno, pero recién tenía fuego. La lámpara. Sí. Mirá como le tiro... Le tiro bombas. Tomá. Le hice un atentado. Ay, no, no. De vuelta a la misma. A ver si se le puede pegar. A las gordas. A las gordas que tiro a las cacerolas. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Che, pero se me apagaba la lámpara y el mono encima se me puso a hacer viento. Peor todavía. Así no se puede... Che, pero pará que me adelantó acá. ¡No! Al principio me mandó. Bueno. Me están haciendo backstab acá. Mirá. ¡Oh, esa! Le hice el reflect como el Pyro en el 10x3. Para los que conocen. Y la vida se me está apagando la lámpara. ¡A la día de laburar! A las 3 de la mañana. ¡Sí, señor! Y con aladitos vamos a agarrar todas las cosas. Mirá. Acá. Otra vez lo mismo. Bueno. Hay un marulo de genio ahí que voy a tener que apagar. Que no sé si es que me da más vida o qué. Pero... Ahí está. Un marulo. Marulo es una cabeza. ¿Qué va a ser? Vamos a tirarle. Ahí está. Ahí le hicimos un atentado de vuelta. Vamos a ir agarrando todo. Otra vez el mono ese me apagó la lámpara. Bueno, vamos a jugar bien porque si no, vamos a seguir siempre en la primera parte. Bueno, ahí está. Un poquito me iba acostumbrando a los controles porque... La verdad que yo nunca fui a jugar muchas consolas. Así que nos quedé acostumbrado a los controles de la consola Genesis que tenemos acá a nuestro lado para jugar a esto. Bueno. Acá lo que nosotros estamos viendo es un ambiente muy caluroso, cálido a la vez, pero también con calor. Y en el cual se muestra un entorno. Y en el juego lo que tenés que hacer es tirarle bombas a los sultanes. Para que se mueran y te dejan ir a buscar a la princesa. Porque... Deja en realidad con la princesa todo. O sea, había un secretito, mirá. Del otro lado de la pantalla. A ver si puedo ir por acá. Puedo ir por ahí. Vamos a tratar de ir a un poquito vuelto a grabar. Moriste frágiles. ¿Qué es eso? ¿No me puedo tomar la poción? Ah, no era una poción. Era un checkpoint eso me parece. Un marulo. Mirá como saca pecho, eh. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh, loca? Te voy a cagar a palos. Vení, 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 vení. Bueno, vamos a seguir adelante. ¡No! Mirá lo que... Ahí está. Esperá que me matan los sultanes. Ahí están los sultanes. Ahí comen manzana. Ah, no, son bombas. Ah, no, son manzanas. Bueno. Ahí está. Abrí a agua. El príncipe mohammedalí. El príncipe mohammedalí. Ah, mirá. No sabía que te podía hacer algo de ahí. A ver si le puedo disparar para abajo. No, no se puede. Mirá, mirá. Mirá esta técnica. Bueno, no me funcionó la técnica, así que... Esto me parece que pintó... Continúe, no. Vamos a seguir matando por acá. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Uy, de vuelta la pausa. Bueno, ahí está. Bueno, yo la película la vi cuando era chico, pero no me acuerdo nada. Pero la verdad que no me gustó. Y bueno, porque tenía mucho contenido político, viste. Como es de Medio Oriente, viste. Estaba el... Este que era el machista, que quería ir con la mina, que era... Que quería ser americana, la mina, porque era toda una perra lo suficiente. Pero el padre le quería hacer el casamiento forzado, tradicional. Entonces era toda una crítica a una...